Varias personalidades de la construcción recibieron un seminario taller para conocer técnicas que deben aplicarse a la hora de construir una edificación en base a la experiencia vivida el pasado 16 de abril, donde varias construcciones colapsaron por no aplicarse la técnica y los materiales adecuados. Bueno, el objetivo nuestro es que no nos vuelva a pasar facturas a la naturaleza, que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó el 16 de abril, que las construcciones colapsaran por no aplicarse la técnica adecuada ni los materiales adecuados. Esa experiencia todavía con muchas preguntas sin respuestas que nos dejó el terremoto el 16 de abril, hoy ya la hemos expuesto acá, con el ánimo de que no repitamos lo que mucha gente ha hecho, porque por sobre todas las cosas quienes construimos viviendas, tenemos que tener la certeza de que esa vivienda sirva para vivir. Este evento estuvo patrocinado por el GAT Municipal de Puerto López y contó con la participación de decenas de involucrados en la industria de la construcción, profesionales y funcionarios públicos. Nos sentimos muy agradecidos de la presencia de este grupo de gente que está detrás de una obra y para nosotros ha sido una experiencia muy maravillosa confundirnos con el lenguaje del maestro de obra, del albañil, que ha mostrado su preocupación, sus preguntas y nosotros gustosos la hemos contestado en base a la experiencia que hemos adquirido en las aulas de la universidad y en el día a día. El propósito de este evento es formar albañiles con conocimiento de construcción y edificación, aplicando las normas de calidad y seguridad establecidas. El llamado es que los ciudadanos, los maestros que viven de esta profesión, se tecnifiquen, quieran progresar y tengan calidad en su trabajo. Yo he visto un interés muy importante en este grupo de personas que están detrás de toda obra, porque vemos el interés en que tienen de seguir aprendiendo, y eso es bueno, porque estas experiencias que nos dejó el terremoto, hoy en día estamos en la obligación de corregir esos errores y de no volverlos a repetir. La propuesta de la Fundación Funpipe es desarrollar un programa de capacitación integral y certificación para los albañiles y maestros de obras que les permita manejar con conocimiento las técnicas de construcción en todos los ámbitos.